...en la casa... ¡Voy a ser activado! ¡La nariz! ¡Voy a ser activado! ¡Yo quiero probar! ¡No se vayan a la mano! ¡No se vayan a la mano! ¡Yo! ¡Yo! ¡No se vayan a la mano! ¡Aquí lo tenemos a Joe Willis Rattie! ¡Oye! ¡Estamos activados! ¡Que no hay para la... ¡No hay para nadie! ¡Aquí estamos, mi hija! ¡Los hemos convertido en deuda! ¡Aquí está Joe Willis! El señorino afeta... ¡Oye! ¡Ee! ¡Y 김� Musikas! ¡Obligado! ¡Ermamei! 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 ¡E apple make! ¡Ermamei! ¡Ermamei! ¡Santiña! 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 Fue. Fue, fue. ¿Sup, fue? ¿Todo salió? ¡Todo salió! ¡Todo salió del duro! y